y disfrutar de este hermoso día, espectacular, festejando ya anticipadamente el Día de la Madre. ¿Cómo es eso de salir a vender chipas cantando? ¿De dónde se te ocurrió? Y bueno, eso se me ocurrió en la pandemia, agarré y compré un equipito y bueno, todos me trataban de loco y bueno, sigo transmitiendo alegría y vendiendo la rica chipa, por supuesto, por la chipa la elaboro yo, con mucho sacrificio, con mucho amor y bueno, realmente para mí es un gusto cantarle a la gente, más a la gente mayores, los que están privados de su libertad, los que están en los hospitales, realmente para mí es un gusto. ¿De qué barrio sos? Soy de este barrio, acá nacido y criado del barrio San José Obrero, orgulloso de ser de este barrio. Yo lo que le puedo decir a la gente que no pierda el sueño, porque los sueños se cumplen, hay que desmerarse, a mí me costó 27 años, 37 años, perdón, para que yo pueda ser viral, para que sea reconocido a nivel internacional, muchísimas gracias, realmente hay que meterle pata, no hay que perder los sueños, los sueños se cumplen, así que hay que seguir para adelante. Muchas gracias y éxito. Gracias a ustedes por invitarme y por hacerme esta entrevista a Canal 3 y a todo lo que componen. Muchísimas gracias.